Música Quedate en tu casa, queridos vecinos Esa es la única vacuna que hay contra esta terrible enfermedad Se responsable Cuida a tus hijos, cuida a tus viejos, cuida a vos Nos cuidemos entre todos Estamos recorriendo la ciudad y vamos a recorrer la provincia Las fuerzas de seguridad están trabajando incansablemente Al igual que la fuerza del sistema de salud de toda la provincia Hay mucha gente poniendo un esfuerzo muy grande Para poder lograr terminar con esto Que lamentablemente nos está tocando vivir Les pido a Dios y al Señor y a la Virgen del Milagro Que nos acompañe Pero depende mucho de vos Depende mucho de todos y cada uno de ustedes Quédense en sus casas No salgan Quédense en sus casas El aislamiento Es la mejor Y la más oportuna Medida Que hemos tomado a tiempo Háganlo Se los pido desde el corazón Muchas gracias queridos salteños Quédense en sus casas Quédense en sus casas